Esta casa es de cuatro cuartos, dos baños, dos mil seis, casi dos mil y pico de pies cuadrados bajo aire, casi cuatro mil y pico, casi los cinco mil totalmente construidas, área totalmente construida, en un cuarto de acre, con piscina, espectacularmente bonita, se le puede vender con todos los muebles amobladas, aquí vemos la piscina, tiene pisos de madera. Y tiene pisos de madera en esta parte, tiene cerámica en la cocina, súper bonita, amoblada, ya lista para vivir, no necesita nada, solamente pagar, nosotros le podemos conseguir financiamiento en esta casa, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete, súper espectacular casa para vivir, llame a los que con mucho gusto lo atenderemos y le ayudamos a conseguir una hermosura de casa. Muy bonita, miren las piezas, las dos piezas tradicionales, la pieza de los niños, tiene cuatro piezas y dos baños. Esta es la parte de afuera, la naya, la parte de abajo, la piscina, la piscina espectacular, la gaza es totalmente cerrada, tiene mallas de protección, tiene palmeras, súper bonita. Llámenos, la casa de sus sueños, Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete.